hola amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este curso básico de SAP2000 vamos a continuar con este curso con el modelado de una armadura vamos a modelar vamos a resolver esta armadura que ustedes ven en el plano para ello ingresamos algunos valores en el SAP2000 abrimos el SAP2000 nos vamos a file nuevo modelo modificamos las unidades las unidades están keeps por pies modificamos esas unidades keeps por pies vamos a ingresar estos datos mediante grillas para ello nosotros tenemos aquí tenemos que ingresar esta grilla tenemos 1 2 3 en el eje x tenemos que ingresar en el eje z 1 2 y 3 tenemos que ingresar esos valores en el eje x y en el eje z la distancia la distancia en el eje x es 20 pies 20 pies y en el eje y en el eje z es 5 pies y 15 pies tenemos que ingresar esos valores bien entonces en el la dirección x tenemos 3 espaciamientos en la dirección 7 también 3 aquí tenemos 20 pies en la dirección y no nos interesa y aquí en la dirección z tenemos dos valores uno que es 5 pies y el otro 15 ingresamos cualquiera de esos dos luego modificamos ingresamos 5 pies y le damos en ok bien en este lado nos muestra el plano x y en esto nos muestra una vista en 3d nos pasamos al plano xz plano xz plano xz nos vamos modificamos las grillas editamos las grillas modificamos todo el sistema modificamos todo el sistema mediante espaciamientos no lo tocamos en el eje x porque está bien sino en el eje z 15 pies y eso sería todo y le damos ok y ok como ustedes ven se ha modificado se ha incrementado vamos a definir un material modificamos este material vamos a poner peso 0 porque no queremos que el programa nos haga el metrado de cargas del material y le damos en modificar y ok ok y ok luego le asignamos una sección una sección de concreto circular vamos a poner sección el material que hemos creado es 400 4000 psi no nos interesa el diámetro es opcional ya es opcional el diámetro ok porque no nos va a hacer análisis no nos va a hacer un metrado de cargas el programa por eso le ponemos peso específico 0 es irrelevante eso luego dibujamos tal como observamos en este gráfico vamos a graficar vamos a graficar mediante draw nos vamos draw frame cable o también se van acá en dibujar se van acá en esta opción draw frame dibujar elementos frame o también este atajo y acá buscan la sección que hemos creado como hemos creado una sola sección por default nos aparece esa sección creada entonces dibujamos y tenemos aquí ya estamos dibujados esto podemos eliminar esta vista en 3d y nos quedamos en el plano ahora asignamos los apoyos los apoyos en el extremo derecho es apoyo simple y en el extremo izquierdo apoyo doble y una carga de 80 kilolibras que está en la parte superior en el nudo 4 ya asignamos esos valores en el extremo derecho está nos vamos a sign y hoy restricciones le damos un ok o también seleccionan el nudo se van a este atajo si es que ustedes lo tienen personalizado de esa manera y le dan a aplicar ok seleccionamos este nudo nos vamos a asign asignar asignamos cargas en los nudos fuerzas en la dirección x está 80 ya y le damos en aplicar perdón acá había una fuerza ya de 20 esto no debería aplicarse acá 0 y le damos a aplicar y a ver reemplazar cargas existentes está bien ok ven verificamos seleccionan clic derecho se van a cargas solamente hay una fuerza en la dirección x de 80 kips bien eso sería todo ahora este el programa lo va a analizar como si fuera pórticos nos va a generar momentos y para ello nosotros tenemos que liberar los momentos nos seleccionamos todo la estructura toda la armadura nos vamos en asign nos vamos en frey y liberamos los momentos liberamos en el lado derecho tanto como el lado final y ok ahora si el programa lo va a analizar como armaduras que significa que no va a haber momentos sino solamente fuerzas axiales y ahora nos vamos en analizar analizamos como armadura pero como está en el plano solo tiene desplazamientos en el eje x y en el eje z sus grados de libertad desplazamientos no tienen el eje y y le damos un ok luego eliminamos el análisis análisis modal o nos vamos en acá en edit perdón definir casos de cargas análisis modal lo eliminamos y ok solamente nos va a analizar carga muerta que es que hemos es la carga que hemos puesto a la armadura una vez hecho eso vamos a guardar este modelo ejemplo 4 sub 2000 curso básico curso básico ya guardamos y luego analizamos esta estructura con este botón y le damos en analizar el programa nos analiza y nos muestra el resultado ya ahí está el resultado estos son las los esfuerzos en los nudos es decir las reacciones esto tenía una fuerza en este sentido en este sentido en este sentido de cuánto de 80 no es cierto entonces para que haga el equilibrio la otra fuerza debería estar acá en sentido equilibramos en la dirección x una fuerza correcta entonces yo quiero tomar momentos en este punto por ejemplo y para hallar esta fuerza entonces sería 80 por esta distancia que es 15 dividido entre 40 entonces para ver los resultados va a ser 80 multiplicado por esta distancia que es 15 por 20 perdón es 20 es la distancia y dividido entre 40 es la distancia que tiene acá entonces 40 va 40 va simplificamos 2 2 por 20 40 ok 40 sale este resultado y equilibramos en la dirección vertical para salir 40 en el otro sentido ya está bien entonces el resultado ahora vamos a ver los esfuerzos en las barras fuerzas fuerzas axiales y aplicamos close ahí tenemos ya ves esta barra la barra inferior está siendo soportada una fuerza de 54.97 kips ya una fuerza tensión una fuerza tensión acá hay una fuerza compresión esta barra está comprimido es con una fuerza de 75.42 kilolibres kilolibres si ustedes quieren ver estos resultados en una tabla se van en opciones perdón en display aquí en show tables análisis resultados de análisis se van a joint acá están las reacciones estos son los desplazamientos de los nudos y vamos a ver los elementos frame las fuerzas en las barras vamos a ver las fuerzas en las barras y le damos un ok vamos a ver las reacciones acá tenemos las reacciones como ustedes ven en el nudo 1 teníamos una reacción de 80 en el sentido x negativo por eso sale menos 80 es decir aquí aquí hay una fuerza en ese sentido y los demás reacciones están en la dirección Z 40 en la en el nudo 3 40 hacia arriba estaba por acá y el otro estaba por abajo menos 40 bien y el otro vamos a ver los desplazamientos acá tenemos los desplazamientos por cada nudo tenemos 1 2 3 4 nudos nos hable 4 puntos y los desplazamientos en cada sentido este es este nudo 1 no tiene ningún desplazamiento como ustedes ven este nudo está fijo el nudo 3 que es esto un apoyo móvil debe tener un desplazamiento en el eje x el nudo 3 solo tiene un desplazamiento en el eje x desplazamiento en el eje x este desplazamiento en el eje y como ustedes ven en el eje y no hay ningún desplazamiento y en el eje z si hay desplazamientos ya con esto corroboramos que el desplazamiento en el eje 3 del nudo de este apoyo móvil es solamente en el eje x estamos corroborando estos son desplazamientos por pies y ustedes pueden verificar todos estos valores ahora bien vamos a ver las fuerzas en los elementos vamos a ver este nudo acá tenemos el elemento la barra 1 ahí está la fuerza que tiene es solamente actúa una fuerza axial como ven no tiene cortante no tiene cortante torsión por tratarse de armadura solamente tienen fuerzas axiales ya por ejemplo acá tenemos para el elemento 1 tiene 37.71 para ello vamos a ver cuáles son las barras nos vamos aquí en frames etiquetas aplicamos y close ahí está la barra 1 esta barra tenía 37 37 vamos a ver frame aplicamos close ahí está la barra esto tenía 37 37.71 como ustedes ven el resultado que nos ha salido es correcto y ustedes pueden seguir practicando pueden seguir viendo más opciones que nos trae este sap y espero que les haya servido este vídeo es un vídeo bastante corto bastante didáctico y será hasta una nueva oportunidad gracias por ver este vídeo y será hasta una nueva oportunidad hasta luego